Está loco no ha mamado la cabeza NO!!! Está loco hay que largarnos ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un vlog Estamos aquí Estamos en Bonny Burger haciendo publicidad Ahí está el regalito Ahí está Conan y ahí está En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ahí está Chavana. ¿Están haciendo la publicidad? Oye, ¿están haciendo la publicidad? Oye, muestra, por favor. Váganle, váganle. Fuerte, fuerte. Aquí, aquí, aquí. Dale, dale. Dale, dale. Dale. No, fuerte. Qué macizo. Tiene miedo de... Bien fuerte, bien fuerte. Mira, él, él es... Mira, él es uno de los hombres... Él es pesista. Los pesistas son un poco gruesos. Es un hombre muy corpulento. ¿Eres cruel? Es campeón nacional. Pero justo. Y está entrenando taekwondo y fútbol. ¿Qué más? Mai Tai. Soy el dios del engaño. Entonces vas a pegarle aquí así. Tengo miedo en este momento. No, no, no. No va a haber contraataque. No va a haber. Vamos. Aquí. Chécame, chécame aquí así. ¿Listo? Fuerte, fuerte. Vámonos. Vámonos. Otra vez, fuerte. ¡Fuerte! ¡Más fuerte, mi madre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Regalito, además, dice él que no se desquitó cuando estábamos luchando. Regalito me ha dado un requetazo. No, 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 no. Nos vamos a dar un requetazo. ¡Ah! Así me gusta. Así me gusta. ¡Ah! ¿Cómo lo quieres? Lo quiero con todo. Finche. ¿No lo entiendes? Mejor hazlo en un helicóptero. Me va a dedicar a usted. Me va a dedicar a usted. Se la voy a dedicar a usted. ¡Ese es amor, ese es amor! ¡Un chifre! ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Es como su suave. Es como suave. Oye, ¿sáquenme? Oye, ¿sáquenme? Porque te puedo dejar un infinito. ¡Ese es una chichornia! ¡Listo! 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 ¡Mira que aquí le tiene Adriana a ser hoy, no! ¡Ja, ja! Adriana a ser hoy, no. ¿Dónde lo vas a pegar? ¿Aquí? ¿Dónde quieres? ¡Aquí, vamos fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Déjame lo llevo! ¡Ay! ¡Body burger! ¡Body burger! ¡Vámonos! ¡Fuerte! ¡No, no, Regalito, que te ves bien mal, ¿verdad? ¡Tá eres bueno! ¡Aquí, Listo, Listo! ¡Ahí falta! ¡Ahí falta! Podría ser el fin del hombre araña. ¡Vénganla, ya está! ¡Jace a este lado! ¡No, no! ¡De lado, que no te marcapazos! ¡Tú no te marcapazos! ¡Dónde vas! ¡Vámonos te! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirosta yo y luego tú! ¡Miresta yo! ¡Miresta otra! ¡Otra otra! ¡Ah! ¡Pero ahora sí lo voy a tener! ¡Lo voy a tener! ¡No, no, Marte! ¡Vamos a hacer unas cosas! ¡Tú tres y yo una! ¡Esta es la otra! ¡Otra! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dale, regalito! ¡Dale! ¡Va, Irma! ¡Una! ¡No se ve, no se ve! ¡A ver! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Te dije córranos! ¡Córranos sin botas! ¡Dame! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Ya la primera mano! ¡Otra! ¡Otra más! ¡No! ¡No! ¡Se les voy a regresar! ¡Ya la está ardiendo! ¡Aquí me está ardiendo! ¡Hay que sacrificar a nadie! ¡Echáte los ojos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 Acuérdate que el más fuerte es mejor mi comisilla porque los golpes son mi comisilla ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡No pasó nada! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Uno que vale por 3! ¡Tres! Oye... ¡Esta es muy representante oye! ¡Inteligente! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Esos son los hijos! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! ¡Que lo desmayen! ¡Ya estoy casado! ¡Que lo desmayen! ¡Ya estoy casado! ¡Así son los hijos! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo doy un golpe! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Porque Conan me está alimentando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Díselo el juez! ¡Deben de agradecer los golpes que yo doy! ¡Es un privilegio! ¡A mí ya me cacheteó! ¡No te muevas! ¡Miren el tamaño de esos huevos! La brutalidad del suceso No sé si podrá resistirme ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Este hombre sigue vivo! ¡Dale! ¡Estamos en Moniburje! ¡Moniburje! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Hay destinos peores que la muerte Hay destinos peores que la muerte Me dolió hasta la pancita La historia nunca olvidará La historia nunca olvidará tu Konaki y sacrificio 38-04 Míratelo ¡Míratelo! ¿Cómo te lo dejaron? ¿Cómo dejaron a tu muchacho? Tienes que responder Ahí está grande el regalito Mi sueño hecho realidad ¡No, yo quiero un helicóptero! ¡A ver, Pechito! ¡A ver, Pechito! ¡Ay, qué bonito! ¡Tienes que te doy la luz! ¡Aaah! Y bueno, hasta aquí el video